El secreto de un pan de bono es el proceso, las materias primas y la presentación del producto. Para nosotros es un honor muy especial, muy grande, porque nosotros somos promotores de vender pan de bono. Nosotros tenemos acá en esta sede de la Casa del Pan de Yuca, un promedio de unos 600-700 pan de bonos diarios. Las mejores épocas generalmente siempre ha sido en diciembre, en la Semana Santa, el tiempo de vacaciones. En esta sede de la Casa del Pan de Yuca, el mejor acompañante para consumir un buen pan de bono es un gran buen vaso de avena. Es una tradición generalmente, aquí empezó con nosotros los bayunos, empezó el consumo de pan de bono y por ende otras cosas que tienen que ver con los amasijos del pan. Bueno, estos negocios llevan alrededor de 12 años. Desde que se arrancó, se arrancó con esa forma porque fue la forma emblemática con la que se arrancó haciendo el pan de bono desde sus inicios. La forma de rosca fue adoptada realmente aquí en Cali. El pan de bono no se hacía en rosca, se hacía así alargadito, como un panecillo. El queso campesino, nosotros utilizamos mantequilla, utilizamos harinas de maíz, almidón de yuca. Pues ahora con la recesión que hemos tenido, siempre nos hemos visto afectados porque lo que es el almidón, en el queso están en una subida de precios demasiado exorbitante. Nosotros inclusive hemos tenido que reacomodar precios porque siempre nos ha golpeado harto esa parte. Bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo más artesanal posible, tanto en pan de bono como en panadería. Nosotros tratamos de que todo sea muy artesanal. Los productos como mantequilla son elaborados por nosotros mismos, entonces tratamos de que todo sea muy artesanal y orgánico. Tenemos dos versiones, tenemos una así, un poco corta y hay otra que es un poco más larga que servimos con mermeladas y toppings. Aproximadamente hace ya dos meses tengo el negocio, pues debido a que no había tanto empleo, decidí montar mi propio negocio en compañía de mi esposa. No, el día a día es todos los días a las tres de la mañana, me levanto, hago para preparar la masa, para así a las cuatro y media salgo de mi casa hasta este sitio que es la portada al mar. ¿Cuántos pan de bonos diarios venden? Aproximadamente como 150 más o menos. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué crees que son tan apetecidos tus pan de bonos, Edith? No sé, de pronto el buen alineo que uno le da, el amor que uno le pone al trabajo. ¿Y con qué queda mejor el pan de bonos a estas horas? Con un buen café, un cafecito negro en leche. No, eso es un amigo que él me dijo que él me daba la fórmula y gracias a Dios me ha ido muy bien. No, él siempre se hace, sino que eso como va a depender es el almidón, entonces él también sube, él se une. Cuando el almidón es muy bueno o el queso es muy bueno, entonces él se une. ¿Cómo avisa la textura del pan de bonos para que sea un buen pan de bonos? Que no quede ni muy tieso ni muy blandito, que quede una textura procántico.